... Conversamos ahora con el señor Rubén Vargas, presidente ejecutivo de De Vida, ex viceministro del Interior, se encuentra en Huánuco, y por supuesto vamos a conversar un poco sobre esta gira de trabajo que está realizando y de coordinación a Huánuco, pero que lo va a continuar haciendo en todas las provincias. Está en Tingo María, al parecer ahora me dicen, la pregunta es si De Vida cobra de vida, este es el tema central, y este es el esfuerzo que está tratando de realizar don Rubén Vargas. Muy buenos días, señor presidente ejecutivo. Don Raúl, un honor estar con usted y con su audiencia. Sí, en efecto, nos encontramos acá en Tingo María, ayer hemos estado en el distrito de Monzón, en el distrito de Hermirio Valdizán, en Castillo Grande, y estamos recorriendo todos los distritos de acá, del Alto Guayaga, que hasta hace algunos años atrás, como usted sabe, era el epicentro del narcotráfico y del terrorismo. Y después de tres décadas, casi cuatro décadas, ahora el Alto Guayaga, la provincia de Leóncio Prado, se encuentra ya con el estado de derecho pleno, plenamente recuperado. Hemos derrotado al terrorismo, se ha hecho retroceder, se ha expulsado literalmente al narcotráfico de acá, de Leóncio Prado. Los cultivos ilegales de hoja de coca se han reducido significativamente de cerca de 20.000 hectáreas a menos de 1.000 hectáreas. Y ahora lo que tenemos, don Raúl, es principalmente el cacao, el café, proyectos frutícolas y otros productos que están los campesinos trabajando con mucho entusiasmo, principalmente recordando que no se debe volver a ese pasado que los mantenía sometidos a la violencia del narcotráfico. Todo esto es producto de un trabajo coordinado, de nuevas estructuras o normas. En fin, ¿qué cosa ha hecho y permitido que en realidad tengamos esperanza de que en efecto las actividades de vida sean más efectivas? Don Raúl, De Vida viene trabajando en esta parte del país por más de 20 años. Ha sido un actor importante en la recuperación del Estado de Derecho y en la expulsión del narcotráfico y de esa hoja de coca ilegal que se convertía en cocaína. Y ese trabajo, por supuesto, lo ha hecho de manera conjunta con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con el gobierno regional, con los gobiernos provinciales y especialmente con los alcaldes distritales. De Vida ha apostado y sigue apostando con su afán descentralista. Se invierte a través de los gobiernos locales precisamente en proyectos productivos, no solamente del cacao y del café, sino también, por ejemplo, en la piscicultura, en la crianza de peces tropicales que sirven no solamente para la alimentación directa, sino también para los emprendimientos empresariales. Ahora, nuestro gran objetivo, Raúl, si me permites, es trabajar en consolidar esa paz y el desarrollo económico de esta parte del país. Y para eso estamos formando un grupo de tarea, un grupo de trabajo con el gobierno regional, los alcaldes distritales, que nos permita priorizar nuestros recursos, nuestros fondos, al cierre de brechas y atender esos proyectos urgentes que necesita el hombre del campo. Señor Vargas. Don Raúl, sí, le escucho. Una consulta. ¿Por qué es importante para usted, para De Vida, desarrollar el plan de desarrollo económico, valga la redundancia, en la zona del Alto Guayaga? Es importante porque de esa manera vamos a consolidar la paz que hemos conseguido. Es importante porque de esa manera vamos a llevar al campesino una oportunidad digna de trabajo y de sustento para su familia que hasta hace pocos años atrás estaba sometido a las reglas del juego del narcotráfico y de la coca ilegal. Es importante también porque no podemos permitir que se genere una recaída y vuelva el narcotráfico. Todavía las heridas están muy frescas acá. Hay muchas necesidades y mucho trabajo por hacer y todavía de vida necesita seguir trabajando, necesita seguir articulando, necesita seguir haciendo equipo con las autoridades locales para que esa paz que se ha conseguido con mucho sacrificio, literalmente, con sangre, sudor y lágrimas, se consolide y eso pasa, por supuesto, por revertir la situación en que se encuentra el hombre del campo. ¿Cuál es la relación entre De Vida y los gobiernos o las autoridades locales? Don Raúl, como les decía, De Vida tiene un afán descentralista muy importante y de hace mucho tiempo atrás. Los proyectos productivos en torno al cacao, el café, las frutas, la palma aceitera, etcétera, los realizamos conjuntamente con los gobiernos locales, con los alcaldes distritales y provinciales. Ayer, precisamente, como les dije, estaba en el Monzón y hemos dado inicio a la ejecución de un proyecto de frutas que el Monzón los había abandonado como consecuencia precisamente del narcotráfico y de la coca ilegal. El Monzón, don Raúl, literalmente se está reconstruyendo. Ha sido destruido la parte urbana y también, por supuesto, las zonas rurales como consecuencia del narcotráfico y del terrorismo. Ayer hemos estado con los regidores, el alcalde y los alcaldes de los centros poblados. La sorpresa ha sido muy grata, don Raúl, porque son jóvenes de entre 20, 30, 35 años que tienen un cambio de mentalidad completamente distinta a esos antiguos personajes que defendían o levantaban la bandera de la coca o muerte. Ahora vemos a regidores y alcaldes de 30 años que su gran anhelo y su gran pedido es no volver a ese pasado que ha matado literalmente a generaciones y a sus padres. Señor Vargas, pero, en fin, es buena noticia esto de que se han reducido considerablemente las hectáreas de cultivo de coca, cultivos ilegales, pero, por ejemplo, estas organizaciones de narcotráfico han encontrado nuevas rutas de traslado justamente de esta mercadería ilegal. Ah, mire, a ver, lo importante de la situación actual del Alto Guayaga es que, después de haber sido el epicentro del narcotráfico, ahora se ha reducido a su mínima expresión. Hay menos de mil hectáreas de hoja de coca después de que había más de veinte mil. Se ha recuperado el Estado de Derecho, se ha derrotado al terrorismo. Eso es muy importante. Claro, ahora tenemos un problema central en el BRAE, pero tenemos solamente una estrategia que estamos trabajando también con los autores, con las autoridades locales y con los gobiernos locales. Lo que tenemos que trabajar es en consolidar esa paz y el desarrollo para que ese narcotráfico no protenda volver a esta parte del país. Ese es el gran objetivo que nos hemos trazado con el gobierno regional de Huánuco y con sus alcaldes. ¿El problema está en el BRAE? El problema está en el BRAE, en efecto, ahí está el 70% de la cocaína que sale del país y, como te comentaba, tenemos una gran estrategia que de vida también la lidera junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los otros sectores del gobierno central y los gobiernos regionales. Esa es la gran tarea que nos queda de acá al 2021. Tenemos objetivos claros y estamos avanzando. Encantado, por supuesto, de conversar con ustedes también sobre esa zona. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por todos estos alcances y ojalá se redoblen las tareas y la funcionalidad. Muchas gracias. Don Raúl, a usted las gracias. Muy buenos días. 8-27. y y y y y y y y y ¡Gracias!